Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, los coletazos del cambio, del cambio de gabinete, siguen dando que hablar. Y si nosotros pensábamos que Iskia Sitches había sido una pésima ministro del interior, les comento que ahora con Carolina Toá nos vamos a pique. Y yo sé que recién está sumiendo y todas esas cosas. Pero hay dos detalles muy importantes. Número uno, todavía tiene pendiente un juicio, todavía tiene abierto un juicio en Contraloría por las platas perdidas en la comuna de Santiago, cuando fue alcaldesa, número uno. Y número dos, la pareja de Carolina Toá es el abogado de la CAM. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es posible que la ministra del interior, la persona que está a cargo de la seguridad tanto interna como externa del país, que garantiza la seguridad nacional de un país, sea novia o polola del abogado de la organización criminal terrorista que tenemos en Chile? ¿Conflicto de intereses, no? ¿Por lo bajo? Sin contar que justo la CAM iba a tirar una lista de todos los personeros del gobierno que mantenían conversaciones con ellos. Y justo ahora, la polola del abogado de la CAM expuesta como ministro del interior, nunca antes visto, nunca antes visto que un ministro del interior esté vinculado sentimentalmente con el abogado de una organización terrorista, narcotraficante, criminal como la CAM. Sin contar además que Boric dijo muchas cosas malas en contra de Carolina Toá mientras fue diputado. Obviamente que él ya borró los tuits. Y sin contar además que cuando Carolina Toá fue alcaldesa, se perdieron muchos millones y todavía tiene un juicio pendiente por esa causa en Contraloría. Parece de verdad mentira, chiquillo, pero no lo es. Es verdad. Díganme qué opinan en los comentarios. Que estén bien. Hasta luego.